Cada vez que Daniel enciende el motor de un avión y suma horas de vuelo, está un paso más cerca de graduarse como piloto comercial. Su sueño es ser capitán de un Airbus de una aerolínea comercial de pasajeros. En realidad eso creo que viene a la sangre, vengo de familia de pilotos, entonces desde muy pequeño siempre he visto aviones y he estado muy empapado del tema. Actualmente las aerolíneas de pasajeros tienen en su radar a estudiantes como Daniel para que ocupen los puestos que dejaron vacantes cientos de pilotos producto de la pandemia, como explica este director de una escuela de aviación. Muchísima gente se retira antes, lo que se llama un retiro anticipado, y dejan las aerolíneas para que los chicos que estaban empezando en las aerolíneas no perdieran sus trabajos y ahora no pueden volver. Ante la escasez de pilotos, la Oficina de Estadísticas Laborales reporta que para los próximos 10 años la industria de aerolíneas necesita 14.500 pilotos cada año durante los próximos 10 años. Las escuelas de aviación estamos aproximadamente en 5.000, 6.000 pilotos en nuestra producción anual. Esperamos aumentarla, esperamos que la gente se dé cuenta que necesitamos pilotos que hay trabajo en aviación y que están pagando muy bien en aviación. El salario promedio anual de un piloto y copiloto alcanza los 200, 2.000 dólares. En ocasiones los vuelos se cancelan porque el piloto programado ha cumplido su límite de horas, teniendo en cuenta que un piloto comercial no puede volar más de 100 horas al mes. Y algunas aerolíneas, al no tener suficientes pilotos, al igual que trabajadores de mantenimiento, se han visto obligadas a cancelar rutas para este verano y contratar autobuses para que hagan conexiones en ciudades intermedias. American Airlines planea contratar 2.000 pilotos para el 2022 y United Airlines 10.000 pilotos para el 2030, 5.000 de ellos egresados de su propia academia de aviación. Creo que es el momento indicado para ahorita seguir con el tema de la aviación, porque seguramente van a empezar a haber convocatorias y si cumples con los requerimientos, adentro. Aerolíneas como American Airlines anunciaron opciones de préstamos federales para estudiantes que quieran graduarse de pilotos y aterrizar la crisis que enfrentan. Alex Roland, Hoy Día Noticias Telemundo.